¿Qué es la Mesa de la Mujer? La Fuerza de Seguridad y el Juzgado Comunal. La verdad que fue muy productiva, que se intentaron, es una primer mesa obviamente y es una competencia que nos da la Ley de Protección de las Mujeres y la ley provincial que adhiera a esta ley nacional de convocar a diferentes instituciones que pueden detectar situaciones de violencia hacia la mujer para unar criterios, para elaborar protocolos, para ver qué recursos contamos en la localidad y para que, bueno, no revictivicemos a la mujer y todos sepamos cuando nos llega una situación a dónde acudir. Así que, bueno, ayer fue la primer mesa, fue muy productiva y estamos muy contentas por eso y agradecer a las instituciones que han participado. Este viernes comentarte también que tenemos la primer mesa LGBTI del 2020, ya realizamos tres durante el 2018 y el 2019. Es una mesa de encuentro abierta para el colectivo, para todo el que quiera participar y la idea es, como a partir de diciembre la Secretaría del Área de la Mujer se transformó en Área de Mujer, Géneros y Diversidad, también convocar al colectivo para que pensemos acciones conjuntas en lo que es la visibilización de la población LGBTI de la localidad y que no sea algo impuesto por ahí por la Secretaría, sino también contar con ellos y que nos ayuden en la organización, como te decía, de estas actividades. Ya hay un proyecto muy lindo presentado, así que, bueno, vamos a terminar de definirlo con ellos mismos el viernes a la noche, Casa del Bicentenario, actividad abierta para la comunidad. El 18 de marzo vamos a estar viajando con Luciana a la ciudad de Buenos Aires. Hay una jornada inter-CICS, donde vamos a poder socializar con todos los CICS del país. Va a estar el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y, bueno, va a ser una jornada de trabajo de 9 de la mañana a 7 de la tarde para, como te decía, ver las nuevas políticas sociales públicas que van a implementar, contarles sobre el funcionamiento de nuestro CICS, escuchar las experiencias de nuestro CICS de la Nación y, bueno, esperemos que nos podamos traer muchas ideas nuevas. Muy bien. Y ese mismo día, Graciela, desde el área Mujer, Género y Diversidad, va a estar llevando adelante otra de las capacitaciones de la Ley Micaela. Desde el año pasado que se firmó esta Ley Micaela, que es la capacitación en perspectiva de género en todos los estamentos del Estado, realizamos distintas reuniones, primero con todo el gabinete municipal, con la parte de prensa, con la gente de administración, con maestranza y, bueno, ahora tocarían los profesionales de la salud y docentes, siempre de lo que es el Estado Municipal. Perfecto. Va a ser en paralelo, mientras tenemos la jornada de intercic, ella va a estar a cargo acá en la localidad de esa tarea. Y el sábado 28, por último, en relación a discapacidad, nuevamente, como todos los años, tratamos de convocar a una persona de renombre nacional, en este caso a la Magíster Norma Filidoro, que es psicopedagoga, que va a trabajar prácticas inclusivas en el contexto escolar. Es una actividad dirigida a profesionales de la salud, a profesionales de las ciencias sociales, a docentes, a directivos, en la Casa del Bicentenario, el sábado de 8 a 12. Así que, bueno, también para esta actividad sí se requiere inscripción y se van a entregar certificados. Y después, bueno, en el día de ayer se comenzaron también con todas las actividades del DIAT. Estuvimos reunidos en febrero con la nueva titular. La idea es continuar con el proyecto. Sabemos que desde las parejas viene siendo sostenido una política municipal desde el 2010, con distintos nombres, con distintas funciones y objetivos. Y que, bueno, ahora tenemos un espacio que habilita que hagamos un montón más de actividades. Y continuamos con la parte de asistencia, con cinco profesionales en distintas psicoterapias individuales y grupales, que Lourdes les va a explicar, y con los talleristas en todo lo que es la parte de prevención. Recordar que todas estas actividades son gratuitas. Recordar que, por ley, el ente administrativo, como es el municipio, requiere de la voluntad de la persona y que se pueda acercar todo aquel que, bueno, que tenga voluntad y que tenga ganas.